¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Soy Ramsutev y aquí estamos de nuevo en Minecraft de PC en los juegos del hambre con varios suscriptores y amigos que se han querido unir a esta fiesta de juegos del hambre que tenía ganas. Bueno chicos, ¿qué es lo que quiero comentar? Bueno, mientras voy a escribir por ahí también algo quería comentaros un par de cositas. Gameplay en directo, por lo cual me va a ser un poquito complicado a lo mejor se me va un poquito la voz, a lo mejor me he quedado un momento callado porque estoy súper nervioso de estos juegos del hambre. Aparte, estoy en un servidor que lo pone abajo en la descripción en el cual no tengo ni la menor idea, no he jugado nunca. He probado dos partidas y ninguna era en este arena por lo cual voy a estar más perdido que, bueno, que iba a decir que un hijo de puta en el día del padre. Pero bueno, pues nada chicos, espero que realmente os guste. Vamos a ver por aquí, voy a poner ya ahí lo que es el comando porque, bueno, es un servidor en el que ya estoy y me falta poner aquí, ahí está la barra. Esto es un servidor en el que me dieron de alta ya como youtuber por tener más de 2.000 suscriptores. Vip soy, puedo poner ahí, bueno, voy a poner que también quiero tener aquí una equipación de principio. Es un servidor que la verdad está genial, genial, genial. Oye, que me robas todo, tío. Ya. Bueno, lo que decía, muchos lo conoceréis porque también es el mismo que tiene Vegetta y algún otro youtuber estilo psico-killer y alguno más por ahí. Cheto creo que también está en este servidor porque la verdad está genial. Tiene mogollón que son 24 arenas distintos y aparte hay muchísima gente en toda, o si no decir casi toda, en la gran mayoría latina, es decir, que habla español. Entonces es bueno porque es una forma identificativa de poder estar todos juntos. Bueno, no sé, no tengo ni la mayoría por donde voy a seguir, por ese. No sé si por la derecha o por la izquierda, voy a ir por aquí. Y nada, chicos, deciros de que, bueno, también quiero que me deis consejos porque hace mucho que no toco el, lo que es el, 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 el Minecraft de PC. Bien, bien, bien. Uy. Uy, 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 uy. Ay, todavía no lo podemos matar, ¿no? No, no podemos darnos, vale. Chicos, tengo puesto un mapa de texturas distinto. Este me parece que se llama John Smith o algo así. Ahora sí también lo pondré abajo en la descripción. Guau, qué bonito. Y se nota porque ya veis que lo que son las texturas son así bastante, no sé, bastante chulas, ¿no? Lo que pasa es que creo que tengo aquí como un zoom puesto algo porque me da la impresión de que, de que no, no, no enfoca bien. Es como si, si estuviese, no ves, los laterales es como si fuese de aumento. Pero bueno, eso tendré que ir tocando poco a poco. Lo que digo, hace bastante tiempo que no, que no he tocado lo que es el Minecraft de PC, por lo cual tengo que ponerme de nuevo al día. Ey, 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 ey. Lo siento, tío, te encontré de frente. No sé si me vas a atacar o no. La verdad, que bueno, el polo no estaba ni armado. Pero bueno, ahí se están andando ahí, se están andando ahí. Por nada, yo voy ahí al lío a ver si también logro... No, no, dos, no, dos, no, no, no me mates, me mates, no 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 me mates, me mates, me mates, me mates, me mates, me mates, me mates. ¡Uah! Bueno, dos muertos ya. Dos muertos y no me des, es que estoy muy vañado. ¡Uah! Me mató. Mira el interior, mira el interior. ¡Uah! Qué rabia. Pero no pasa nada. Como dura muy poquito, pues vamos a echar otro. Vamos a ir para aquí, vamos a meternos. Ya veis que este es el mundo, esta es la parte principal El mapa principal, desde aquí escogemos A qué arena queremos ir La verdad que, bueno, ya veis que tiene aquí los nombres De arena y todo, la verdad que Está muy bien, me gusta muchísimo El formato que tiene Vamos a ver, voy a intentar meterme, pues no sé Yo que sé, en cualquiera, en cualquiera, en este mismo ¡Ay! Que me he caído para abajo Por ejemplo, en este mismo de aquí, ahí estamos ya Bien, perfecto, ya veis que aquí De momento solo estamos dos, pero bueno Voy a poner aquí en el comando lo que es Voy a saludar aquí a mi amigo Bueno, a estos dos amigos que no los conozco Voy a poner aquí en el comando, pues eso, que quiero que sea un agente Voy a poner la arena en la que estoy Ahí está, arena Ahí está, 24 Bien, y a ver si así se va uniendo la gente Porque hay bastantes suscriptores por aquí Coincidí con ellos, aún así, dentro de poco La próxima vez que vaya a hacer juegos de alambre y cosas de este estilo Que también haré en directo, porque tengo pensado estos días Antes de que se termine las vacaciones Hacer algún directo, ya se va uniendo por ahí la gente A través de Twitter Y a través de Facebook Pues iré diciendo cuando voy a conectar A jugar a los juegos de alambre Pondré el servidor también en el que voy a estar Y todos aquellos que quieras entrar Sin problema Esto lo bueno que tiene el PC Es que podemos entrar muchísimo, muchísimo, muchísimo más Y así jugar mucha más gente Porque en Xbox solamente puede 7 Pero aún así, por supuesto Xbox no va a parar Va a seguir habiendo mucho Xbox Mucho Xbox Y mientras estoy por aquí saludando a la gente ¡Hola hermosos! Esto... Y nada chicos Deciros de que me mola mogollón El sonido y todo Es una pasada Es decir Lo que es la diferencia Lo que nos queda en Xbox Para llegar a estos niveles gráficos A estos niveles de poder estar tantas personas En un juego en el hambre La verdad que es una auténtica gozada Mira, es que la cara es genial La cara del skin Pero bueno Esto... Pues nada Estoy diciendo por aquí Que hay que grabarlo Ahí está Pregunto A ver si quiere La gente se emociona todo Al momento que digo Si quiere grabar Si quiere que lo grabemos Muchos de ellos me conocen Aparte muchos me conocen A través del canal de Vegetta Porque bueno Vegetta aquí en este servidor Es más que hiper famoso Todo el mundo pregunta por Vegetta La gente está enamorada de Vegetta Esto... Y nada Pues la verdad que Que bueno Vamos a poner Voy a poner aquí Voy a empezar Vamos a ver Vamos a ver Si la gente se va preparando La verdad que sigo diciendo Lo mismo que antes Este tampoco lo conozco No tengo ni la menor idea De este mapa No sé para donde tengo que ir No sé Si sobreviviré mucho Ahora sí chicos Este va a ser el último Si sobrevivo solamente dos minutos Pues no pasa nada Es digamos La iniciación A los juegos del hambre En Minecraft en PC Tenía muchísimas ganas Como dije ayer Y en el vídeo Anterior a este El que subí hace un ratito De que... De empezar Y bueno Ahí empieza Ya va la gente corriendo ¡Ay! Metí mal Pues nada Yo lo que voy a hacer Meterme Aprovisando que soy VIP Y como soy nuevo Y como soy nuevo también Lo que es un equipamiento Me equivoco aquí Con el tanque Que me da una espada Lo que es el dos muslos Y me da también Me parece que es una malla De la parte de arriba del pecho Una armadura De la parte de arriba del pecho Y voy a ir Vamos a ir en principio Por aquí A este Ahí Ya me he cogido todo Qué cabrón Pues nada Voy a ir por esta zona de aquí Vamos a ver Vamos a ver También tengo que Hacerme otra vez A los botones Si me hago un poco de lío Cuando se está acostumbrando Ahora al mando Me hago un poco de lío A ver si encuentro por aquí algo Mira aquí hay un A ver que encuentro aquí ¡Oh! Dos manzanas de oro Fantástico Fantástico Total Para que Cuando me están atacando O me las como Mientras que me atacan O si no voy fino Bueno Bien por aquí Vamos a ir por esta zona de aquí A ver Aquí arriba Hay una luz Si hay una luz Habrá algo por aquí No La verdad que no El mapa está genial Chicos Tenéis que ver Aparte de ver Las texturas Está fantástico Mirad ahí Cómo hace la iluminación Yo creo que tengo que subir Un poquito el brillo Aparte en el vídeo de ayer Muchos me lo dijiste Que subió el brillo Pero todavía no lo subí Tengo que subirle Y el fog también Que lo Creo que me habías dicho Que el fog lo baje Pero bueno Lo que os iba diciendo Chicos La verdad que Si tengo que subir el brillo Porque mirad No veo una caraja Es que no veo una caraja Ya me puedo topar aquí Con yo que sé Con una cagaduela Que haya echado por ahí Una cagaduela Y me la pise por completo Pero bueno La verdad Creo que decía chicos El mapa está fantástico Está muy 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 Trabajado Muy currado Enhorabuena A los creadores De este servidor Porque la verdad Que lo poco que llevo Me estoy quedando alucinado Creo que Ahí hay uno bajando Ahí hay uno bajando Este lo voy a pillar así Por la espalda Porque Uy Que me voy a hacer daño Porque la verdad Que bueno Tengo que cobrar Mi primera víctima Porque si dejo que se Que se ponga Hasta arriba Uff Solo con un toque El que yo estaba tocado Lo más seguro que del salto Si dejo que Que la gente se refuerce mucho Luego me va a dar leña La verdad Que si no Luego me va a dar Por aquí no puedo subir Por la parte de aquí Pues nada chicos Tengo que ir empezando a quitar Enemigos del medio Porque aquí la gente He visto y he leído Que quería hacer alianzas Y estaba haciendo alianzas En mis unas alianzas Yo yendo solo No me fío Una porquería Otra manzana de oro Y boticas de oro Y boticas de oro Tengo que darme la vuelta Porque escuché pasos Por ahí me dio la impresión Bueno voy a equiparme Realmente pienso Que es mejor del de oro Que la de maya Creo que si El gorrito Las botas Y pantalones No tengo Mejor las botas de oro Vale Perfecto Uy un diamante Genial Genial Es que con esta textura No me he dado cuenta Que un diamante Si consigo una más A ver si me hago una espada de diamante Porque una espada de diamante Voy a romper la pan Con una espada de diamante Aquí puede arder troya Bueno en aquella zona roja Antes me intrigó Y voy a ir hacia ella Porque la verdad Que tiene pinta De haber algo por ahí Es decir Eso rojo Si está eso rojo por ahí Oh A ese le voy a dar candela A ver si no se me escapa Parece que no va muy Parece que no va muy 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 preparaduelo No va muy preparaduelo Le voy a dar Le voy a dar Le voy a dar Candela Vamos a ver Lo que decía Esta zona tiene pinta Uy uy Se quema Solo fantástico Mira mejor Mejor que mejor Así no Ay se me tira el agua Esto pues nada Tiene que estar un poco tocado todavía Todavía no le tengo que subir mucho a la moral ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Ahí está Chao 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 No sé si me estaba saludando O me estaba intentando pegar Pero lo siento mucho La verdad que sigo diciendo lo mismo Estoy solo Y al estar solo Tengo que sobrevivir Ay Mira, mira, mira Bien, bien Me lo pasa que la rodilla ya tengo Pero vamos a ver Vamos a ver De pecho Y aquí que hay Vale No hay más nada más por aquí ¿No? Por aquí abajo no habrá nada más Nada, chicos Pues voy a intentar ir por allí A ver si encuentro un poquito más de gente Lo suyo sería hacerme con alguna espada un poquito mejor que la que tengo Y la verdad que Bueno, ahí hay más gente Por allí hay gente saltando Nada, nada Voy para allí A ver si la armamos por aquí Lo que pasa es que no me gusta nada esto de la oscuridad Aún me bajo una mala pasada Porque Voy a subirme mejor por aquí Vale Que si quiere Lo que está ni el agua A ver si se destroza de entre ellos Vamos a ver como tengo esto por aquí Vale Tata, tata, tata Pantalones Perfecto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada, voy a bajar la comida por aquí Porque a mí Lo que es en la línea principal No me hace falta en absoluto Que tenga pantalones y botas Porque no lo voy a poner Entonces Bien Ya está Todo equipado Voy a por esta zona de aquí Este creo que fue el cabriante No, sí, vale Pues nada Voy hacia la gente Ahí está la gente Voy a intentar Pues Ahí está Voy a atajarle No me está viendo No me está viendo No me está viendo No me está viendo No le doy No le doy No le doy No le doy Vamos, vamos, vamos Toma Toma ¿Dónde estás? Ven para acá Ven para acá No te pares Oh, mierda No lo veo Lo perdí Lo perdí Lo baté Lo baté Lo baté Lo baté Me voy a coger todo lo que tiene ¿Dónde está? ¿Dónde están las cosas? Ah, están ahí Bien, bien, bien Uno menos Uno menos Uf, no me entra todo Uy, ¿y esa espada de qué es? Oh, yo, 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 yo Me ahogo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No ¿Qué me está dando? Yo no lo veo Ah, cabrón Hostia, ya me dejo jodido Ah Mierda, mierda, mierda ¿Dónde está? Come, come, come No, no, no Ay, Dios Por nada, chicos Me ha matado Por nada, chicos Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Like, suscribiros Compartid en las redes sociales Esperemos que Verlos por aquí Ya avisaré cuando vaya a hacer más cositas Eh Pues nada, espero que os haya gustado Minecraft en PC Empezamos Juegos del hambre Like, suscribiros Compartid en las redes sociales Y nos vemos En Minecraft Ha, 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 ha Ha, ha, ha Gracias